El Rincón de las Obesidades Hasta que pase cierta fecha, cierto día o cierta temporada Pero bueno, vamos a empezar El día de hoy haremos un pastel de huevos Así es, este día haremos unos huevitos dentro de un pastel El día de hoy vamos a hacer pastel dentro de unos pequeños huevitos Así es, y les vamos a enseñar como la mágica espirolidosidad de todo el mundo Será así como bien mística y entanga Así que bueno, damos inicio Para esto vamos a necesitar muchos huevos Muchísimas ganas porque realmente esto está un poquito laborioso más que nada Lo que necesitamos es abrir nuestros huevitos con mucho cuidado Esperemos que todo salga bien porque eran los últimos 6 huevos y no pienso ir a la tienda por más Y pues bueno, la delicadeza no es lo mío precisamente, pero bueno Supuestamente tenemos que hacerle así como pequeños hoyitos Maldita sea por el flash, ya no veo nada Así que esperemos que quede bien Estoy deslumbrada ¡Órale, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vamos a ir quitando pedacitos de cascarón Tratando de que sea poquito A ver si con eso No se preocupen, esto no se va a desperdiciar Lo vamos a hacer para aire posterior Muy bien Vamos a ir poniendo este huevito por aquí Este ya está así Este Este tuvo un pequeño accidente hace rato así que ya está Excelente, abierto Vamos a ver Estamos quitando Ya le quitamos bastante Este se puede venir por acá Están no drinking Las chicas carita Ahí le damos esto Este poquito entre los chicasolyistas Ya está Aquí le dueṭa Pero ya es retirado Es retirado Muy padre Se otros quinhosa Esto así Lo que pasó Si Está do indicates Continuamos con otro más Bueno, ahora que hemos terminado de vaciar por completo nuestros huevitos Y que además los enjuagamos lo mejor posible Vamos a ponerlos en unos contenedores con agua con sal Vamos a usar sal gruesa, sal de mar Vamos a ponerlo un poquito de cosito de agua Cososa Intentar que se vayan llenando nuestros huevos Y el agua salosa No, 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 quieren morir Esto va a ser para un mejor limpiado Para continuar vamos a hacer una harina, una masa como para el pastel y así Primero vamos a hacernos la harina Vamos a ir colocando de esta manera Para que por alguna razón tiene impureza o algo así Se limpie dentro del curador Y además que todos esos grumitos que son más difíciles de ver siempre No se vayan deshaciendo Como pueden ver la harina va cayendo así como más acá y así como genial Y ahora vamos a echarle un poco de choco Esto es para darle un poco de sabor Poncholaturo A nuestra mezcla Igual lo vamos a cernir para que haya lo más pura posible Recuerden que hoy le pusimos el equivalente a Prox de una taza de harina Y le estamos poniendo aquí pues A ojo de buen cubero un poco de chocolate Le vamos a poner un poco de vainilla Este es extracto de vainilla natural Es mucho mejor que la esencia porque este pues si sabe a vainilla No solo deja el olorcito Se le va a poner un poco porque es muy fuerte Y aparte vamos a echar un poco de leche con chocolate Que probablemente estamos preparando Un poco Y ahora sí Vamos a proceder a mezclar Así nos queda un poco líquido Así que vamos a poner que echarle un poquito más de harina Por eso deben de tener cuidado No van a hacer las pendejadas que yo hago De echarle los ingredientes a lo pendejo Vamos a vertir Nuestra super masa harinosa mezcla Cosa rara Dentro de una bolsa Esto de modo que quede como una manga Muy bien Si digo mínimo que sirve el esclavo asiático Si tienen mangas para pastel y cosas asi Pues mucho mejor Antes de Prosiguir con los cascarones Vamos a armarles digamos como unas canastitas Para que podamos ponerlos en nuestro molde Tenia un molde especial de cupcakes Para ponerlos ahi Pero bueno quien sabe donde demonios que a dos No pregunten Si yo no se Así que bueno Los vamos a hacer aquí como sus canastitas Esto es nada mas para que no se Se muevan Para que quedan aqui Antes que Pues ya terminados Quedan asi Y pues no se caigan del moldecito Y bueno Asi es como supuestamente debe de quedar Para que esten estabilizados los huevitos Vamos a Echarlo por aqui Ahora Antes de ya Poner la masa Nuestra mezcla En los huevos Vamos a vertir aceite para cocinar Ya esta aqui Sacamos un poquito mas Por si tiene agua Vamos a echar aceite Recuerden que tiene que estar Perfectamente cerrado O sellado esto Lo que vamos a hacer Es despejar una pequeña puntita Como les habia dicho Recuerden que sea una abertura Pues pequeña Delicada Que recuerden que de todas formas Las entradas de nuestros huevitos Son Pues un poco chiquitas Ahora lo que se va a hacer aqui Es que se llevaran Todo el liquidito O La mezcla A la puta Tener cuidado Que estoy en una mala posición Bueno Pues ya están rellenos Nuestros huevitos Así que los vamos a poner En el horno Van a estar aproximadamente A 200 300 grados 500 Algo asi Pero los vamos a dejar Unos 15 minutos Aproximadamente O conforme los vayamos checando Despírense Despírense Bueno Pues supuestamente Nuestros huevos ya están listos Y preparados para salir Y emerger al mundo Así que vamos a retirarlos Con cuidado Recuerden que esto Pues está bastante caliente Vamos a ver Que tan Puchables están Si están calientitos Pero bueno Vamos a inventarnos No se por que No pregunten No tengo idea Nuestros huevitos Quedaron Un poco quebrados Si está muy caliente Muy caliente Ahí están Deliciosos Hermosos Y perfectos Nuestros huevos ¿Cuál es este? Au 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 Bueno creo que Lo mejor será esperarnos Un ratito más En lo que están Para que tomen Mejor forma Y se oren Un ratito Así que Los veo en un momento más Y bueno Ya después de unas Pequeñas quemadas Y un poco de dolor Al quitar El cascarón No fue tan fácil Como yo esperaba Pero bueno Ya tenemos Nuestros huevos listos Con un poco quebrados Pero bueno Saben bien O esperemos que saben bien Bueno Ahora Antes de entregarlos Y servirlos De esta manera Vamos a Decorarlos Así es Vamos a decorar Nuestros huevos El primer huevito Vamos a cubrir Su obesidad Pon un poco de nutella Si no soy buena Decorando Como dice mi papi Mis cosas Tal vez no se ven muy bien Pero saben bien Maldita Soy maltratada Más chispitas Más chispitas Es como una pequeña trufa Y bueno Y bueno Posteriormente Así vamos a seguir Hasta concluir Con los huevos Mucha nutella Mentira Nunca es mucha nutella Estoy haciendo un desmadre Aquí Pero bueno Este Quedó bonito No te rías Estúpidos asiáticos Es que Padrísimo Pues bueno Ya lo saben Recuerden Siguen en este espacio El rincón de las obesidades Recuerden Siempre Pues suscribirse O admirar El resto de los videos De obesidades Ebresidades Pendejadas Y demás cosas Útiles e inútiles Para esta vida Y pues Sigan admirando La lucha libre mexicana Que es a nivel mundial La mejor del mundo Se rompió Dentro del malvavisco Y a la hora Que le dieron La mordida A nuestro s'more Pues bueno Casi se empala la boca Ja